Gran Revuelo causó el anuncio del gobierno realizado este martes, donde prohibían a los bares y restaurantes tener música envasada o en vivo en fase 2 y 3 del plan Paso a Paso. Pero esta prohibición este miércoles quedó en solo una recomendación, ya que el gobierno echó pie atrás a esa restricción. Una situación que para los músicos de todo el país causó indignación, ya que esta área de las culturas resultó bastante afectada producto de la pandemia. Algunos músicos de la región opinaron respecto al actuar del gobierno en las decisiones que realiza para enfrentar el coronavirus. El gobierno es como un mal amigo, no se preocupó de nosotros durante toda esta pandemia. Te dice cosas además, se burla y después que se equivoca, recula y cambia de opinión. Aunque hayan cambiado de prohibir a recomendar o a sugerir, dejan claro sus intenciones. Las que continúan desfavoreciendo no solamente al gremio de la música, sino que también al de los bares y restaurantes donde podíamos trabajar. Esto atenta contra las músicas y los músicos, a los locatarios y también menosprecian el mundo cultural durante la crisis en la que estamos viviendo. Nosotros como artistas llevamos alrededor de, o quizás un poco más de 10 meses prácticamente inactivos. Claramente una decisión absurda, proveniente de un gobierno que viene haciendo las cosas muy mal de hace ya bastante tiempo. Un gobierno bastante inoperante, incompetente, no solo en este ámbito de materia, sino que en general. Y que lamentablemente ahora apunta directamente a lo que es la música y la cultura. En ese sentido el músico precisó que no solo son bandas y solistas lo que se ven afectados con este tipo de decisiones. Entender que en la música no es solo la persona que canta, como en este sentido se trata de dar a entender en un pub, en algún bar, etc. Sino que hay mucha gente más detrás, hay técnicos, hay iluminadores, hay producción, etc. Cada uno de ellos con su respectiva familia. Por lo cual es mucha, mucha la gente que está detrás de todo esto. A nivel local, algunas autoridades comunales se han reunido para ver de qué manera pueden apoyar a los músicos de la región frente a la crisis que están viviendo desde que comenzó la pandemia. Me he estado reuniendo estos días con artistas de diferentes áreas para ver cuáles son sus problemas reales, cuáles serían las soluciones posibles, qué podemos aportar nosotros como municipio. Mañana en el Consejo, en puntos varios, pretendo tirar dos propuestas que me hicieron llegar ellos, que están relacionados a un festival en streaming y también a cómo llevar el arte a las calles sin tener, que la gente en sí tener que salir de sus casas de acuerdo a algunas experiencias que se han hecho en otros países. Cabe mencionar que a través de un comunicado, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, valoró el cambio en la normativa que prohibía la música en locales, pero de igual manera expresaron que luego de 10 meses existe un abandono e indiferencia de las autoridades. ¡Gracias!